De aquí soy, de Quintana Roo. El proceso electoral de 2018 ya inició en los hechos políticos. Aquí, a Cuyá y más allá en el país. Pero en Quintana Roo ya trae sello y forma. El único tema que puede venir a cambiar las expectativas que ha creado el gobernador del Estado son la selección de candidatos a presidentes de la República de los diferentes partidos que estarán en el proceso electoral. Morena ya tiene superdefinido a su candidato. El PAN y el PRD no saben aún si podrán sostener su frente disque ciudadano porque es de partidos. En el PRI el juego del tapado es cada día más obvio y se buscan las coyunturas más increíbles que se puedan entender en la política. La chiquillada está presta a hacer y tratar de deshacer como el Partido Verde que en su asamblea anuncia que no irá acompañando a nadie en la presidencial. Mientras que no tiene a la vista a quien proponer a menos que vaya a enrolarse con algún o alguna independiente o simplemente esté esperando a un empresario para seguir la línea de Trump. El PAN sigue huérfano, el PES no existe y el PT ya es rémora de Morena. Así que ya está definido, pero volviendo a casa en Quintana Roo, Carlos Joaquín tiene el control absoluto sobre el PRI estatal. Nada se mueve ahí si él no lo ordena. La sumisión está a la vista y la complicidad también. El PAN no tiene para dónde hacerse. Espera a pie juntillas la orden para saber por dónde irán. El control es absoluto vía las chambas y los placeres del poder. En el PRD van por el mismo sentido, aunque son más baratos. El jugueteo para controlar a la precandidata visible de Morena, Emerito Juárez, está en todo su apogeo y no dude de que puede cambiar diametralmente e irse a inscribir en la candidatura por la presidencia municipal, pero por el PAN, como propuesta de este partido. Eso ya está más que planchado. El PRD únicamente acatará. Las estructuras del PRI en Benito Juárez ya han sido tocadas y socavadas para buscar que dejen de apoyar al partido verde y por ende a Remberto Estrada, que pretende la reelección. Nada más que ahora costará el doble de lo que costó en el 2016 y ya no está el PRI en el gobierno del Estado y mucho menos en la Caja. Mientras el gobernador, en reuniones ultrasecretas, va acelerando a mujeres y hombres que quieren también ser los candidatos preferidos y con recursos, sin importar por qué partido puedan restarle votos a Remberto y así lograr el control del municipio, que es el dolor de cabeza gubernamental. La preocupación más grande es que Morena gane, no solo Benito Juárez, la mayor parte de los municipios del Estado y entonces sí arderá Troya. Por lo pronto, se busca la ruta más segura, sin importar colores. Si en algún municipio el PRI está gana, van a ir con él o ella. Si es el de Morena, también siempre y cuando se alinee desde antes de la elección y así tendrá los apoyos necesarios del PAN y del PRD, ni qué decir. Ya vieron que al final todo se alinea. Igual van por las federales. Será la misma historia y los mismos controles. Mientras Alfredo Vimensa avanza por avanzar en su ruta sin brújula ni viento hacia la presidencia de la República, vía la candidatura independiente con la promesa del doctor Mireles de que tendrá el millón de votos que necesita para asegurar su registro y su lugar en las boletas electorales. Mientras el partido del cambio en Ciernes, el que se prepara para buscar su registro, el que está en la fase de asambleas municipales donde se ve y se nota la mano, el pie y lo demás de las estrategias del gobierno estatal para juntar a los que tiene que juntar para validar el registro porque Alfredito Camal no tiene de dónde sacar el liderazgo y mucho menos el dinero para esos movimientos. Pero eso sí, rodeado de chicas mayas de su estatura física para no tener que mirar para arriba. Ese partido y esa estrategia es para el 2019 para lo que más preocupa, el control del Congreso, del Estado, que será el de la salida, el de los últimos tres años. Veremos, dijo un ciego que quería ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!